Te agradezco mucho, como siempre. Me voy con el escritor Francisco Martín Moreno, quien acaba de estar en Hermosillo la semana pasada, el jueves estuvo, y estuvo también aquí en cabina con una interesante charla que dejó con muy buen sabor de boca a los radioescuchas, generó mucha opinión pública, y hay una obra de él que se titula México Sediento. En esa obra se lanza una voz de alarma respecto a la posibilidad de una nueva sequía, como las que han, por ejemplo, azotado en el Valle de México desde la época prehispánica, y da un panorama nacional de la información, y un poco lo podemos vincular con Sonora. Pues usted conoce ya, lo ha escuchado, Francisco Martín Moreno, autor de México Mutilado, México Ante Dios, Arrebatos Carnales 1, 2 y 3, es un gran, la verdad, escritor a quien le doy de nueva cuenta, las gracias por tomarnos la llamada. Buenos días, Francisco. Buenos días, Luis, encantado de estar contigo, y sobre todo, muy agradecido por el privilegio de hablar con tu enorme audiencia. Al contrario, gracias a ti por contestarnos. Francisco, ¿cuál es el panorama nacional frente al México Sediento que presentas en este libro? Y primero, bueno, obvio, ahorita te pregunto porque hay que leerlo, pero ¿cuál es la valoración histórica frente a esta situación? Que en Sonora tenemos cuatro años de lucha política, jurídica, mediática y social por el agua, como estás un poco enterado, pero tu valoración social nacional al respecto, ¿cuál sería? Mira, yo creo que quien se oponga al acueducto, yo ahora que acabo de estar allá, a lo mejor, tal vez estoy equivocado, pero le falta información histórica, y le falta también incluir una serie de factores de realidad. Yo cuando escribí México Sediento, que como bigote llevaba sequía, bueno, pues me puse a estudiar las sequías que habían azotado, no solo a México, sino al mundo entero y las consecuencias de una falta de agua. Las personas estamos acostumbrados, todos estamos acostumbrados a abrir la llave del grifo y que salga agua, jalar la cadena y que se vacíe el excusado. ¿Qué te voy a decir? Abrir la regadera y que haya agua, ¿no? Y muchas personas piensan que cuando falte el agua se van a poder ir a bañar al club, ¿no? Perdón la frivolidad, pero así no es, así no ha sido. Por ejemplo, una de las razones de la extinción del Imperio Teotihuacano es que hubo una sequía que duró 26 años. Buena parte también de la desaparición del Imperio Maya se debe no solamente a una serie de problemas agrícolas, sino también fundamentalmente por la falta de agua. O sea, el agua ha sido siempre una figura muy importante, un fenómeno muy importante en nuestra historia. Si tú has visto como lo has visto mil veces, el Tlaloc gigantesco que está a la entrada del Museo de Antropología e Historia, bueno, el Tlaloc que estaba arriba del Templo de la Lluvia, a un lado del Templo de Huixilopochtli, que era la deidad máxima de los aztecas, ahí estaba la importancia del agua, la importancia de la lluvia. Bueno, porque era muy claro que a falta de lluvia se producía la muerte, la muerte de todo, no nada más la muerte de los animales, sino viene en cadena. Bueno, cuando se acaba el agua, evidentemente, cuando deja de llover, como ha pasado tantas veces en la historia, y está pasando en este momento en Brasil, para no ir tan lejos, la sequía que está azotando Brasil es verdaderamente de horror. La sequía que está azotando en este momento en la África setentrional es de espanto. Bueno, entonces, no veo por qué México, que también ya ha padecido sequías, va a poder quedar exento de esto. En la historia de la Ciudad de México ha habido por lo menos siete sequías verdaderamente espantosas, y que provocaron miles y miles de muertes. La gente no asocia la sequía con la muerte. Pero bueno, lo importante es sí poder hacerlo. Si tú ves, por ejemplo, todos los, muchos de los países del Mediterráneo del Norte, y sobre todo en Israel, pues ya han invertido cantidades gigantescas para potabilizar el agua, porque pues sabemos que Israel, bueno, Israel, Egipto tiene la ventaja de un Nilo, pero Siria no, y hay otros tantos países de África del Norte que tampoco tienen acceso ni a un río como el Nilo, ni tampoco a recursos importantes como para poder potabilizar el agua salada del Mediterráneo. Entonces, bueno, por aterrizar un poco ya el tema, yo te diría que cuando me reuní durante dos años con ambientalistas, a las conclusiones a las que llegamos es que cuando se produce una sequía, baja catastróficamente los niveles de agua de las presas. Entonces, al bajar los niveles de las presas, de inmediato se suspende la electricidad, si estamos hablando de presas hidroeléctricas. Entonces, claro, se baja el nivel del agua, ya no hay la presión para mover las turbinas, y entonces falta de la luz. Y si falta de la luz, tú tienes que sacar el agua, tienes que sacar tus alimentos del refrigerador porque se pudren muy rápido, dado que se convierte en una caja húmeda en donde la putrefacción es muy acelerada. Entonces, ¿qué sucede? Y no quiero ser procasco en este comentario. Las personas ya no van a poder desahogar sus excusados. Y si estamos hablando, por ejemplo, como en la Ciudad de México, que hay aproximadamente 12 millones de excusados, entonces podemos imaginarnos que la gente va a tener que hacer sus necesidades en la calle. Y si la gente hace las necesidades en la calle, lo cual también puede acontecer en Sonora, si no se hace el acueducto, o si no se concluye eficientemente el acueducto, la gente sale a hacer sus necesidades a las calles, y entonces las moscas son los agentes patógenos más eficientes. Y entonces, ¿qué pasa? Que se contamina la comida. Y entonces, al contaminarse la comida, adviene ya entonces la peste, porque nadie tolera en ningún país un centro infeccioso de esa naturaleza, como puede ser que toda una ciudad esté llena de materia fecal. Entonces, sí que es un problema muy serio, porque yo llego a la conclusión también en mi libro de México Sediento, lo que acontece es que la peste es terrible, la gente rompe las alcantarillas, saca agua de las alcantarillas en su desesperación, bebe esa agua, o bebe agua de las fuentes, que las fuentes también ya están contaminadas, y entonces empiezan todas las enfermedades estomacales que tú te puedas imaginar. Y entonces, la catástrofe es inminente. Aquí en México, en la Ciudad de México, la peste podría ocasionar que hasta los camiones de limpia del gobierno del Distrito Federal tuvieran que utilizarse para transportar cadáveres y entonces quemarlos en la Alameda para evitar una pestilencia todavía mayor y una epidemia de horror. Ya que estás con un enfoque escatológico, bueno, te refieres a lo... Bueno, de repente me vino a la mente Albert Camus con la peste, pero no, la peste que era de las ratas con Albert Camus, pero aquí te refieres ya con fétidos olores y con un suministro de aguas precisamente fétidas para consumir. Estamos hablando de literatura, ¿no? Ya la novela que mezcla el problema del agua con el México sediento. Sí, así es, es correcto, Luis. Lo que pasa es que, aun cuando es una novela, si tú ves la bibliografía, la bibliografía la trabajé con ambientalistas y entre ellos y yo, pues llegamos a la conclusión ¿qué pasa cuando se acabe el agua? Ese panorama extremo, pues, ¿qué pudiera suceder? Extremo. Si tú jalas la cadena y ya no hay agua, abres la llave del lavabo y ya no hay agua, a ver, quiero ver, ¿qué van a hacer las personas que se niegan al acueducto, a lo mejor, por un interés político inconfesable? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer los sonorenses? ¿Qué van a hacer, bueno, qué te voy a decir, los tamablipecos o los regios? ¿Tú crees que en Sonora, entonces, sí fue correcto el acueducto? Es decir, fue una decisión que, de ese trasvase de agua tan polémico como decías, el que se opone al acueducto es porque no conoce la historia o porque no conoce la realidad de Sonora. Yo creo que no conoce la historia, por un lado, pero creo que tampoco conoce las consecuencias que pueden producirse si no se hace el acueducto. Hay que imaginar para futuras generaciones cómo van a resolver el problema del agua. Y de inmediato no se puede resolver el problema del agua. Ya vimos las sequías que hubo en California, para no ir tan lejos. Estaban hasta pensando traer un iceberg jalado por barcos desde arriba, desde el Pacífico del Norte. El problema de la sequía en California ha sido una de las peores pesadillas de los Estados Unidos. Entonces, de repente, cuando se produce la sequía, porque también hay que pensar en esto, no es nada más que tengas el agua, sino que con el acueducto, sino que se pueda producir una sequía ni con el acueducto. Pero más grave va a ser cuando no tengan el acueducto y venga la sequía. Yo creo que hay que dimensionar esto al extremo de ver lo que puede suceder por oponerse a un proyecto que, bueno, como todos los proyectos, puede tener sus pros y sus contras. Pero yo creo que en este momento hay que pensar, creo yo, en las mayorías, en el bienestar de las mayorías, y no en el lucimiento político ni del gobernador ni de nadie. Esto es un problema de supervivencia y como tal, así lo veo, porque la historia sí me lo ha enseñado, Luis. Sin duda. ¿Por qué leer tu obra, México Sediento, Martín? Es decir, ¿por qué la recomiendas, leer dado este panorama? Yo te diría que lo más importante de la lectura del libro es tener conciencia hidráulica. Por ejemplo, hay que pensar que la Ciudad de México consume aproximadamente ocho tinacos al día del tamaño del Estadio Azteca. Ocho tinacos al día. Entonces, lo que es llenar ocho tinacos, como el Estadio Azteca, al día, bueno, pues entonces, si no tenemos conciencia hidráulica en una ciudad, que claro, es incomparable con Hermosillo, pero bueno, hablo ahora del problema local nuestro, una ciudad que, con las áreas conurbadas, suman prácticamente 20 millones de personas que consumen agua de manera irresponsable, porque nosotros consumimos aproximadamente 300 litros por persona, cuando en otros países el consumo se reduce a 125 litros por persona. Entonces, creo que lo más importante y contestando a tu pregunta es eso, crear conciencia hidráulica, crear conciencia de lo que puede suceder si se produjera en la Ciudad de México una sequía como las que ya se produjeron a lo largo de la historia. Muy bien, pues está ahí, lo dejo a debate, tu libro interesante México, Sediento, como pues la voz que alzas en este caso, haciendo un recorrido precisamente desde 1810, 1910, bueno, es un recorrido histórico del suministro del agua en el país y pues sería interesante incluso, Francisco, ver, no sé, el aspecto histórico de Sonora, ¿no hay otra lucha por el agua que se ubica en la historia de Sonora? ¿No hay qué, perdón? Otra lucha por el agua en Sonora, aparte de la que hemos vivido desde el 2010, hay, bueno, en su momento también, en la época postrevolucionaria, ¿no? hubo también en el plan de Agua Prieta, es decir, no, 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 no vemos ubicada ninguna, ninguna lucha, no, estaba con los conflictos entre presidentes, me fui, porque hicimos también una investigación entre conflictos de presidentes y gobernadores, pero aquí en Sonora no ubicas otra lucha por el agua. habría que recordar toda esta catástrofe que vivieron los yaquis, ¿no?, durante el porfiriato, durante la tiranía porfirista, esto no hay que perderlo de vista, porque pues tenían territorios con mucha agua y eran tierras muy fértiles que se las quisieron quitar entre los grupos de los científicos que eran grupos corruptos de Porfirio Díaz y los extranjeros a los que amaba fundamentalmente el tirano. Entonces, sí hubo una gran avidez y una gran ambición por apropiarse de esos terrenos y bueno, vimos cómo los fue desmantelando Porfirio Díaz y mandándolos a Yucatán para que en Yucatán se murieran como moscas los yaquis, o sea que sí fue un crimen, ese sí que fue un crimen de Estado el que propició precisamente también por la fertilidad y por la riqueza hidráulica de esa región que habitaban exitosamente los indígenas creo que lo más importante hubiera sido ahí ayudarlos a ellos darles tecnologías darles apoyo para que pudieran seguir con sus tierras y no robárselas de esa manera tan ruin como se dio durante los años del Porfiriato. Pero después aquí en la época de los 70s 80s Sonora bueno, lo que fue KGM o Hermosillo hay una costa Hermosillo que no se ha transparentado por ejemplo el uso de metros cúbicos de agua que hacen los empresarios de la costa o algunos otros enfoques que todavía faltarían ahí por abordar Francisco o alguna opción como la desaladora también es decir que han dicho los opositores de esto ¿qué valoración tienes? ¿otra opción alternativa que no sería el acueducto? Pues sería la desalinización del agua que es muy costosa aunque ya las empresas israelitas lo están haciendo con mucho éxito y a buenos precios yo te diría por ejemplo que toda la costa azul no la costa azul la costa brava española subsiste gracias a que tienen agua gracias a la tecnología israelita entonces si tú te fijas el año pasado ingresaron 80 mil millones de dólares los españoles gracias a la explotación de su turismo si no tuvieran esa agua pues nadie iba a ir a España sin agua entonces creo yo que hay que tenerle muchísimo respeto al agua porque yo estoy convencido de que las próximas guerras no van a ser de ninguna manera por el petróleo sino que van a ser por el agua eso es clarísimo porque además hemos visto muchas guerras también en donde un río es contaminado o es agotado y entonces que sucede que cuando se agota o cuando se contamina y le llega agotado pocas aguas o pocas gotas al país de junto pues este puede llegar a una intervención militar por el hecho de que depende la subsistencia de ese país depende del agua que cruza por el país anexo entonces claro que puede ser un problema ve el caso de Tijuana el caso de Tijuana que se abastece de aguas del río Colorado si hay una sobreexplotación de ese acuífero que lo están haciendo ya en este momento los grandes productores los grandes agricultores de Estados Unidos bueno podría ser un conflicto realmente muy serio si se agota el agua del río Colorado y les llega muy poca agua a Tijuana entonces y Tijuana que es una ciudad que está creciendo de manera irresponsable también o sea el agua puede representar una crisis que nadie se puede imaginar por eso escribí el libro Luis por esa razón precisamente para que la gente pudiera imaginarse lo que nos pudiera suceder en caso de un desabasto de agua muy bien pues te agradezco mucho Francisco Martín Moreno autor de México sediento y muchos libros más por esta valoración histórica que nos haces y tu contribución pues enriquece el debate y te pido pues mantenernos atentos para lo que suceda me encantará Luis un fuerte abrazo y gracias otra vez al contrario el autor de pues México Mutilado México Ante Dios Arrebatos Carnales 1, 2 y 3 México Sediento corto y vuelvo muchos comentarios de la audiencia estar aquí bueno Francisco Tapia su análisis financiero de Círculo el PRI hoy decide gallo gallina o borrego de la audiencia la audiencia de la audiencia de la audiencia todo el trío o borrego que se hagan Gracias.